¡Uno, dos, tres, cuatro! Esta es la preciada vida de Scott Pilgrim. Scott, si tu vida tuviera cara le pegaría un puñetazo. Sí. ¿Cómo? ¿Qué? Es un rockero. ¡Oh, Dios! Un gandul. Y un amante. ¿Está Scott? ¿Sabes qué? Acaba de irse. ¿En serio? Sí. Ahora una chica misteriosa... ¿Conoces a una tía con el pelo así? Sí, es Ramona Flauas. Me han dicho que hoy iba a estar aquí. Le convertirá... Así que esto es una cita, ¿eh? ¿He dicho cita? Lengua mala. Lengua. En un luchador. ¡Señor Pilgrim! Soy el primer exnovio malvado de Ramona. ¿Cuánto? ¿Nos peleamos por Ramona? ¿No recibiste mi email explicándote la situación? Lo salté. ¿A qué ha venido eso? Tienes que derrotar a mis siete malvados exnovios. ¿Tienes siete exnovios? Siete malvados, él sí. ¡Te hablo a ti, Scott Pilgrim! Y tengo que derrotar a los siete. Más o menos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Parece buen tío. Si es la chica de tus sueños, tienes que decírselo. Avanza, Scott. Utiliza la palabra con A. ¿A gilipolladas? La otra con A. ¿A gilipolladas? ¿Qué haces? Conseguir vida extra. Tendrán pasado. Mi pasado no intenta matarme cada cinco minutos. Me has dado en la teta. Prepárate para morir, obviamente. ¿Quieres pelear contra mí por ella? ¿Por qué ibas a querer hacer algo así? Porque estoy enamorado. Eso ha sido épico. ¿Me caes mal, capis? Díselo a la señora de la limpieza el lunes. ¿Qué? Porque el lunes serás polvo. Porque te pulverizaré en dos segundos. Si la señora de la limpieza limpia el polvo, lo limpia. ¿Cuál es la señora de la limpieza limpia el polvo? ¿Cuál es la señora de la limpieza limpia el polvo? ¿Cuál es la señora de la limpieza limpia el polvo?